Si quieres monedas baratas en la descripción de este vídeo tienes el enlace monedas baratísimas si te llegan al instante y en todo momento ves como te las pasan ¿A qué esperas? Ves a la descripción y compra ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal Y hoy vamos a hacer un food draft en dos minutos como la otra vez pero sin BBVA De 186 sin BBVA y si perdemos esta vez nos vamos a joder pero bien jodidos Porque la última vez que lo hicimos perdimos y no pasó nada Me fui tan contento de rositas y vosotros pusisteis en los comentarios joder Robert si pierdes el challenge Haz algo, haz algo porque no puede ser que te vayas así sin hacer nada Has perdido y ya está, pues no Hoy vamos a comernos 5 grajeas y no cualquiera, no, 5 de las peores grajeas que hay Me las voy a comer, si pierdo, claro, todas, pero no ahí tragármelas del golpe, no Masticándola ahí, saboreando, blablabla 5 grajeas No, no, 10 no, 5, 5, 5 Aquí están, os digo cuáles son Son tierra, pimienta negra, vómito, moco y huevo podrido Cronómetro en mano, dos minutos Voy a pillar ya la formación en cuanto coja Pam, saldrá el capitán y todo empezará a volar Dos minutos, eh Vamos a ponernos listos, le voy a dar en 3, 2, 1, ya Venga, 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 sí, vamos, 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 capitán, saltamos Eh, BBVA no vale, vale, Sánchez, venga, para arriba, delantero centro BBVA, no, no, Premier, vale, vale, vamos a por la Premier Tenemos al Kun Agüero No vale BBVA, si lo cojo, pues me jodo Eh, Ménez, bueno, me jodo, no lo podré utilizar MD Eh, Premier, vale, Márez Venga, 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 MC, ¿cuánto llevo? 1,36 Eh, Cazorla, 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 sí Oh, tenía, no pasa nada Tenía Fabregas, que es de más media Eh, Oscar, madre mía, madre mía, lo tenemos, lo tenemos Tenemos que ir más rápido Eh, Muller Eh, tenemos que ir más rápido, Robert Eh, ¿qué pillo aquí? Eh, venga, este mismo Va, 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 BBVA no vale Eh, venga, bien No bien, no bien, tío, la química no va bien Zouma, vale, este me gusta, me encanta Ah, tenía Funes, pero no sé qué media tenía, no me acuerdo Eh, vale, 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 vale Portero, 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 trap, que tengo de la League One ahí, vale, sí Venga, ¿cuánto me queda? No lo veo, está bloqueado, no puedo ver cuánto tiempo me queda Este, estoy tardando mucho, Tete Estoy tardando mucho Aquí que pillo Estoy por, vale, vale, company Estoy por poner todos al azar Vale, tengo 86, me falta un delantero de la Premier Eh, tío, venga Delantero de la Premier Vale, Eriksen, Eriksen me viene bien Lo ponemos por Muller, vale, suma, 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 suma Defensas, defensas Vale, Depay Va, 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 va No, 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 es el... Ah, bueno, sí, me viene bien, es de la Premier Lo he cogido sin querer, pero me vale Vamos, vamos, vamos Fonte, lo metemos aquí Me suma, portero, portero, portero Necesito portero de la Premier Como sea Portero de la Premier Portero Portero No, ese es BBVA No, vale, no me he dado cuenta No me he dado cuenta Son las frisas No lo meteré No, vale No, 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 no Venga, 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 portero Rojo Vale, metemos a rojo 92 Venga un porterito Ah, tío, le he dado sin querer Le he dado sin querer No sé qué me ha salido Vale, eh, aquí que pillo 92 No, 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 no Me cago en... No hemos hecho el reto No, no lo hemos hecho Nos hemos quedado en entrenador No tenemos ni la 100 de química Ni el 86 No tenemos nada Venga, al lío A ver, esta es la de moco Me la meto ya, eh Una La de vómito Pero no las estoy aún masticando Esta es... Vómito, creo No, huevo podrido Huevo podrido Venga, va, eh ¡Ah, que se cae! La tengo, la tengo Huevo podrido Venga Llega, llega Llega, trágame Vale Primera es la negra, eh Pimienta negra No estoy hablando mucho Porque no las quiero saborear Primera es la negra Pero es como un normal Vale Y esta es la peor, yo creo Es vómito Vómito Cuidado que parece vómito, eh Venga, vamos a comer ya, eh Venga, a saborear todo en 3, 2, 1 Ya Con puta mierda ¿Qué mierda es esta, tío? No, 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 no Acabo de tragar la saliva, tío Qué asco No me jodas Nada, no, nada Lo tengo todo ahí, tío No puedo 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 No, lo tengo todo ahí Lo trago ya Toma el por culo No puedo ¿Tú qué puta mierda, tío? Aún lo tengo aquí, tío O sea, hay que tragárselo en 3, 2, 1 No puedo No puedo Vale, va Ahora sí Ahora sí Ahora sí me lo trago 3, 2, 1 A tragárselo Puta mierda Todo Todo tragado Me voy Me voy Antes bebo un poco de agua Espero que os haya gustado el vídeo Puta mierda de judías, macho Chavales, dejamos el vídeo por aquí Me lo he tragado todo He cumplido Dejarle el like Si os ha gustado Poner en los comentarios Qué retos más queréis con grajeas Si queréis más Pues me lo ponéis en los comentarios Y dejarle el like Por esas 5 grajeas sin apag De las mejores De las más buenas Me han encantado Tengo aún aquí Por los dientes ¿Quieres? 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 Mira, mira, mira Likesao Suscribiros si no lo estáis Y me voy